Yo, la verdad, aquí donde vinco las esperanzas para Tigres, en los jugadores de Clásico. Ahí es donde. Donde Pizarro te juegue diferente, donde Iñac te juegue diferente, donde Carioca. O sea, que tiene muchos jugadores de Clásico Tigres, siguen estando vigentes, y sí, sí nos hemos dado cuenta que lo juegan diferente. La Leagues Cup jugaron muy mal los dos partidos y jugaron muy bien contra Rayados. Entonces, ese es donde pudiera levantar la mano Tigres para tener oportunidad de llevarse el partido. Y Rayados no tiene... Joder, pero ahorita con ese funcionamiento... Pero exactamente, es lo que voy, Rayados es un poquito más velocidad de toque para tratar de... Cambia el uniforme Tigres, ponle de chivas y les va a poner Madrid. Sí, puede ser. Ahora, ¿quién le puede afectar más, por decirlo así, las defensas en contra de las delanteras? Digamos, Rayados no tiene un vato en un 9-1 abdominal, entonces... Ah, bueno, ahí sí. Contra las defensas de Tigres. Si se sigue yendo alegremente Rayados, le puede beneficiar a Tigres. Claro. Eso después que deja, como dice Monsi, para Quiñones, con Guiñac, eso puede beneficiar de la madre. De la madre a Tigres. O sea, si Rayados se sigue parando a mitad de cancha la... A la defensa, sí. Ah, la madre, no, anda a ser un hijo, güey. Sí, y te digo, Tigres no transita mucho por medio campo, están buscando mucho ese... Tras o largo, rápido. Pero tenemos un ejemplo muy claro que acaba de pasar hace menos de un mes, o un mes, en la Leeds Cup, que fue dos tiempos diferentes. El primero para Rayados, el segundo para Tigres. Sí. Sí, completamente diferente. ¿Cómo se van a anular? Sí. Yo creo que el juego... Ahora, otra vez, chingada madre. Va a pasar por la anulación, güey, o sea... Otra vez, no sé hasta dónde se vayan a respetar tanto, o a salir medrosamente para no irse abajo del marcador. Eso también puede afectar para el espectáculo. ¿Qué pasa? El hecho de que nadie se quiera ser responsable de tomar la batuta. Vamos a ver si el Tano ahora sí sale con su cosa, que yo vengo ofensivo y siempre adelante. Yo espero que no salga así, güey. Sí, porque así le pasó a la golpe y se trajo de a seis, güey. Te clavan uno y vas a ir por todos y te vas a ir con la boca llena, güey. Bueno, pero el Tano ha dicho siempre que él juega de una forma. Pues sí, pero ¿cuál fue su declaración al principio? Nada más que sí, vamos a jugar muchos manos a manos. Pues sí. Sí, vamos a sufrir. Y eso se va a seguir esta onda. Va a seguir. Sí, güey, pero sufre cuando vas ganando tercero, güey. Sí, sí. O sea, no... O sea, aquí yo creo que si Tigres empieza ganando, es mucho más factible que Tigres te meta al segundo que Rayados al primero. Sí, 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 sí. De acuerdo. Sí, sí, porque Rayados va a ir todo bocado arriba. Y si Rayados empieza ganando... Al contragolpe. No, si Rayados empieza ganando... Si Rayados empieza ganando, perdón. Tigres yo creo que va a seguir manejando el partido. Sí, el mismo. Va a seguir, no se sale el script. Yo creo que el detalle mucho va a ser la media cancha, que aquí nada más juega este hombre con Rayados juega este bano, con dos nada más confesiones, güey. Y ya cuando es el minuto 70, si vos le vas a decir, achinga, si es liguilla, güey, también, como todo el día, va a meter a siete delanteros, güey. Y va a ser algo, güey. Para el empate. Para el empate, cabrón, sí. Este, pero...